Apoyos a las mujeres serán mi prioridad. César Rojas, Villahermosa, Tabasco, 26 de mayo. Durante las reuniones comunitarias que sostuvo el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Brip Ben Panal, a la diputación local por el noveno distrito, César Rojas Ravelo, en las rancherías La Palma y Pajonal, fue muy bien recibida, entre otras, su propuesta de impulsar microempresas para las mujeres, así como lo hizo desde el ayuntamiento de Centro, y prometió trabajar de la mano con el futuro gobernador de Tabasco, Jesús Ali de la Torre. A mediodía, el candidato tuvo una reunión en la casa del señor José Adelfo Gómez, ex delegado de la Comunidad de La Palma, donde también estuvo presente la señora Olivia Ancona, líder natural de la zona. En un evento posterior, ambos líderes, junto con más de 200 personas más, le ofrecieron a César Rojas su apoyo para que desde el Congreso del Estado haga posible sus propuestas y sea un diputado que esté cerca de nosotros y de lo que necesitamos. En el encuentro, el candidato les expresó su intención firme de incentivar la participación femenina en la economía del Estado, mediante la creación de créditos que les permitan crear empresas autosustentables y poder crecer en sus negocios. Asimismo, en la ranchería pajonal, el candidato tuvo otra reunión comunitaria en casa del delegado, Román Valle, quien a nombre de sus representados dio una calurosa bienvenida a César Rojas Ravelo porque conocemos de su sensibilidad social porque ya trabajó como secretario del ayuntamiento y lo hizo bastante bien, además de que es una persona preparada y con sensibilidad social. Al tomar la palabra, César Rojas Ravelo aseveró estar seguro de que vendrá un nuevo tiempo para todos cuando el primero de julio Jesús Alí sea electo gobernador y Luis Felipe Graham Zapata sea edil de centro y el diputado local, porque habremos de trabajar en el mismo sentido, con la responsabilidad social de que nuestra gente salga adelante, sin distingo de ningún tipo. Cuente con nuestro apoyo y voto licenciado, estamos con ustedes y vamos a ganar la diputación, la alcaldía de centro y la gubernatura, le ofrecieron los habitantes del pajonal.